...sintimos. Esa filmación con mi madre, una filmación que cada vez que veo me mata. Te emociona mucho. Me emociona muchísimo. La hice casi escondidas. Esa es una filmación del año 90 y algo. Me quedé con ellos, con la cámara, con el pretexto de estar hablando. Y los dejé hablar y los filmé yo, así, casi subrepticiamente. Pero ese sábato que aparece ahí es el verdadero, ¿no? Es un hombre lleno de pudor, muy frágil, con miedos, miedos a fallar, a ser ridículo, a no cumplir. Y entonces los anteojos negros y él. Mario, sé que la película la estrenaste en otras partes del mundo y que ha tenido una gran repercusión. Han reaccionado con una enorme emoción. Es un poco lo que vos querías mostrar de tu padre, ¿no? Porque quién sobre Sábato escritor, sobre el Sábato comprometido políticamente, todos lo sabemos. Pero este es el padre que vos quisiste transmitir o hacer conocer. Claro. Pero me parece que sí. Gustó mucho en Málaga, mucho en Mar del Plata, mucho en Lima. Y para mí, por ejemplo, de Málaga era una prueba muy grande porque, está bien, mi padre es conocido en España, es muy conocido, pero no es el ícono que es acá. Y emociono igual. Pero ahí es que yo me parece, me da la sensación de que lo que emociona es esa relación de un padre cuando está llegando al final de su camino. Esa, esa, hacer las cuentas con serenidad y con tolerancia, de conocerse, ¿no? Caramba, esto hacía siendo ruido, yo lo apagué. Bueno, este, es lo que gustó. No era Sábato, era el padre, lo que gustó. Ahora, además en la película aparecen figuras muy importantes, ¿no? Raúl Alfonsín, Magdalena, el Monseñor Laguna, creo que Alejandro Dolina. ¿Por qué los convocaste a ellos? Ninguno para hablar del escritor. Dolina fue hablar de algo que, bueno, yo conocía, los íntimos conocen, pero muy pocos conocen, que era el sentido del humor de mi padre. Totalmente inesperado. Chino Zorrilla, que era, fue muy amiga de mi madre, hablar de los momentos, del último tránsito de mi madre. Laguna y Casareto, hablar de algo que se sabía muy poco, que fue el casamiento de mi padre con mi madre, que oficiaron ellos. Magdalena y Raúl Alfonsín, hablar de la Conadep, sí, pero eso se tomó mucho más desde el punto de vista de cómo, qué pasaba adentro, qué pasaba cuando lo veíamos a papá desmoronarse cada vez que volvía de la Conadep por haberse asomado el infierno. Y respecto a esto, más allá de mi agradecimiento absoluto a los que participaron, que son muy poquitos, te digo, el agradecimiento grandotes para Alfonsín, porque fue una de las últimas entrevistas, él en ningún momento no sospechaba algo, me dijo que estaba enfermo y todo lo demás, pero él veía que lo hacía con tanta alegría como problema físico. Y lo hizo con una dedicación, una veneración y un cariño a mi padre, que bueno, jamás olvidaré. Mario, yo alguna vez leí, no me preguntes dónde, que a medida que van pasando los años, uno se transforma un poco en los padres, un poco en el padre y un poco en la madre, ¿no? A medida que vos fuiste creciendo, madurando, ¿te reconocés algún rasgo en vos mismo que pueden pertenecer a tu papá? ¿Te reconocés? Sí, en general los defectos, sí que los tenemos y somos especialistas en defectos, pero no como padre, como padre soy tan distinto a él como lo fue él con su padre. Una vez uno de mis hijos me decía, bueno, pero tenemos que hablar más, y yo le dije, Guido, hemos hablado más vos y yo en esta semana que mi padre y yo en toda la vida. No sé cuál es lo mejor, pero digo, las generaciones han cambiado mucho de los padres. Mario, para terminar ya, ¿tu padre vio esta película, pudo ver parte de esa película? Vio el comienzo, vio el comienzo porque quería verla y le mostré los primeros 20 minutos y después el dividido se descompuso. Se descompuso. Se descompuso, no, no era, no es una cosa como para que la pueda ver él en este momento de su vida, es muy emocionante, le hubiera hecho muy mal. Además vos decís, es la última carta que le escribo a mi papá. Exacto. Es la última carta a tu padre. Así es. Si querés, te digo por qué. Sí, sí. Porque por esto de las calabreses que somos, cada vez que había algo importante que decirnos, cada vez que nos peleábamos o nos reconciliábamos, lo hacíamos por cartas. Esas cosas no se decían, era, este, mi mamá iba de uno a otro llevando a la correspondencia, después me enteré que algunas las rompió, que no llegaron a tiempo. Este, recién a los, yo te diría a los 90 años, y después de tanto tiempo también para mí, pudimos, esto suena a una telenovela, pero bueno, fue así, pudimos, pudimos decirnos de viva o dos, con palabras y no con letras, que nos queríamos. Entonces, en ese momento es como, terminaron las cartas, pero yo sentí que me estaba faltando una que era esta, la más fuerte, la más larga, la carta de despedida, ¿no? Mario, muchísimas gracias por haber estado aquí, ¿eh? Gracias. Gracias a vos, Cleita.